Una vez que está todo delineado, ¿qué es lo que hacemos? Dejar secar. Una vez que está completamente seco, trabajo con los esmaltes. Estos esmaltes vienen en polvo y ya están listos. Y lo que vamos a hacer es, utilizando la perita que ustedes ya conocen, voy a tomar un poquito de color. Absorbo la pintura, voy a colocar la maceta en esta posición y lo que hago es aplicar y voy a extender sobre la superficie, dejando una montañita de producto que quede alto lo que estoy aplicando. Esas burbujitas de aire que tal vez ustedes alcanzan a ver, las voy a pinchar utilizando un palillito o algo con una punta para que no quede luego la marca.